Si hay un partido que se está jugando todo para aumentar la fuerza parlamentaria, el 11 de marzo es Cambio Radical. En nuestro recorrido por los partidos políticos, Germán Barón Contrino responde a las críticas sobre las listas y advierte los riesgos de la llegada de la izquierda al poder. ¿Cuál es la perspectiva de Cambio Radical en las campañas a Congreso? Estábamos en nueve curules, pretendemos tener mínimo 20 curules. Esa es una presencia en todos los departamentos y esa estructura es necesaria porque los partidos son el elemento fundamental de la democracia. Hay muchos señalamientos de otros partidos, de campañas, que dicen que la lista de Cambio Radical es la lista que tiene más lunares y que tiene más nombres preocupantes para estar en el Congreso. ¿Usted qué opina de esa afirmación, de esa acusación? En algunos casos yo lo he dicho desde adentro del partido. Recuerde que yo me opuse a la entrega de la bala al señor Kiko Gómez y eso generó que yo después de haber sido dos años y medio director del partido se me acabara el periodo de un día para otro porque sugerí que no se le entregara el aval. ¿En mi caso qué he hecho? Pues lo que creo que me ha correspondido. Me he opuesto a avales, dejé de ser director del partido, pero no voy a renunciar al partido sino que sigo dando la lucha desde adentro para que haya ciertas circunstancias que eviten que eso suceda. Ya lo que se ha entregado en cuanto a avales son explicaciones que da el director del partido que muchas veces obedecen a que existen esquemas legales que permiten tener derechos adquiridos. Sí, pero de todas maneras usted podría llegar a ser compañero de bancada de muchos de ellos o de algunos de los avales a los que se ha opuesto. Claro, lo que no me impone aceptar criterios como no los acepté cuando, por ejemplo, frente al respaldo que le dieron varios de mi bancada al señor Kiko Gómez, yo seguí propugnando por no entregarle el aval. Si se llega a este número de curules, pues tiene una buena primera cuota, o sea, una cuota inicial grande de una bancada propia que lo apoya y seguramente tendría que hacer una coalición o buscar... Hay dos hechos que van a ser determinantes de las elecciones. El 11 de marzo, eso es un respaldo parlamentario que viabiliza o no la política de un candidato a la presidencia. En este caso no solo serán los de cambio, sino muchos miembros de otros partidos que han venido llegando y que ven en la opción de Germán Vargas una muy buena plataforma ideológica con unas respuestas serias frente a los problemas del país. Y para una segunda vuelta, ¿por dónde cree que lleguen las alianzas? Yo creo que la inercia lleva a que los de izquierda se vayan con el que salga de izquierda y los que sean de centro-derecha se vayan con los que sean de centro-derecha. Digamos que de la calle no pasa. ¿Hay muchos liberales que llegarán donde Germán? ¿Ya están llegando? Varios están llegando, porque además no se sienten cómodos con una propuesta de ir a acompañar a Gustavo Petro en un esquema de izquierda que ellos consideran extremo.